El inicio de la maldición de Cristian Domínguez Tres años, una especie de tiempo límite para las relaciones de Cristian Domínguez Un dato bastante curioso que ya es muy conocido por todos los seguidores de la farándula peruana y del show de Chollywood Ni digas, ¿no? Tiene que pasar los tres años, ¿no? Yo me imagino que va a haber una celebración, Dios quiera, ¿no? Bueno, sería bien chévere Él y Pamela están muy bien, él tiene las cosas muy claras, ¿no? Es una broma porque mucho se ha hablado del tiempo, ¿no? Pero, ¿esta es la verdadera maldición? Actualmente, Cristian Domínguez mantiene una relación con Pamela Franco, la ex líder de la orquesta Puro Sentimiento Y ambos están por cumplir en noviembre de este 2022 sus tres años de relación Y según la maldición de Cristian, es que no pasará más allá de noviembre Algo que se repite desde que estuvo con Isabel Acevedo, con quien se conoció en la pista de reyes del show Y también tuvo una relación de tres años Antes de ella, con Carla Tarazona, con quien tuvo su segundo hijo Y además contrajo un matrimonio simbólico Porque nuestro cantante cumbiambero aún está casado legalmente Y de eso hacia atrás, con Bania Bludao, Yulisa Vásquez y Maela de Martínez Esta última es madre de su primera hija Otro dato adicional es que, desde esta relación, se le conoció a Cristian como un recurrente infiel Ya que, cada vez que terminaba una relación, tenía algo que ver con una infidelidad Infiel por naturaleza o con las mismas excusas de siempre El cumbiambero que de joven la única sensación evidente era su debilidad por las mujeres Pero antes de todas las debilidades de Cristian y antes de conocerse la maldición de los tres años Él se casó en el año 2002 con la ex bailarina de cumbia Tania Ríos Con quien actualmente se encuentra casado legalmente Ya llevan más o menos así más de 20 años Ahora, Tania se encuentra en los Estados Unidos Pero, ¿por qué no se pueden divorciar? Como ya lo dijimos, el problema es que Tania Ríos radica en los Estados Unidos Y las veces en que intentaron divorciarse, Cristian se encontraba en una nueva relación Muchas veces se dijo que esto pasaba porque él se negaba a hablar con Tania Lo que se terminó por saber es que ambos nunca se han puesto de acuerdo O haber coordinado como para tramitar este divorcio Uno, que está demorando más de 20 años Y que en todo este tiempo, las relaciones del cumbiambero no pasaron más de los tres años Los mismos que tuvo con Tania Ríos Por lo tanto, podríamos decir que la verdadera maldición de Cristian Domínguez Es no haber podido tramitar su divorcio con Tania Ríos Con la que actualmente está casado más de 20 años Ahora, ya que se acerca noviembre ¿Podrá Pamela Franco romper esta maldición? ¿Podrá Cristian Domínguez divorciarse de Tania Ríos? ¡Gracias! ¡Gracias!